¿Se imaginan un videojuego que mezcle lo que es Call of Duty, Halo y además de todo tenga titanes, tenga robots gigantes partiendo de la madre? Pues eso fue Titanfall Titanfall es un videojuego desarrollado por Respawn Entertainment Es un juego de acción en primera persona estilo Mecha Esto te estoy hablando que son los años 2014 por ahí Si bien en el mundo de los videojuegos tenía shooters como Call of Duty o Halo Inclusive Gears of War Respawn Entertainment intentó darle un giro y un cambio a ese tipo de shooters Lo que resultó en la creación de Titanfall Un shooter en primera persona que tenía mecánicas un poquito similares a Call of Duty Un poquito similares a Halo Pero lo mejor de todo es que tenía titanes Si bien Titanfall no tenía un tipo de trama en especial Tenía un tipo de campaña que se jugaba de manera en multijugador Si bien su armamento era algo limitado para su tiempo Este juego te llegaba a dar grandes horas de diversión Por el simple hecho de tener titanes Imagínate de repente estás golpeando a alguien Le estás ejecutando, estás disparando Y de la nada cae un titán gigante del cielo El cual puedes montar y puedes volver a matar más gente Eso era algo bastante bueno en sus tiempos Y era una novedad bastante, bastante buena Si bien estas mecánicas te divertían bastante Llegó un momento en el que te llegaba a ahorrir Pero ojo, todo cambió en 2016 Para ser exactos, el 28 de octubre del 2016 En el que Respawn Entertainment decidió sacar Titanfall 2 Y ojo, este juego venía un poquito más completo Y ahora si nos incluía un modo de campaña Un modo de campaña que si bien muchos no estaban acostumbrados a tenerlo en este videojuego A algunas personas les conmovió bastante la historia Y la idea que manejaban de jugar y formar un vínculo con tu titán Pero bueno, eso es para otra cosa ¿Qué es lo nuevo que tenía aquí? Como tal tenía una campaña un poco más grande Y si bien el armamento vendría a ser también un poco limitado Creo que también fue una de las cosas que dio un poquito A lo que viene siendo Apex Legends Ya que muchas de las armas, incluyendo carbina 301, la R99 Mastiff, EV, escopetas Venía muy, 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 muy adelantado a su tiempo Y ojo, eso fue el precursor para lo que hoy conocemos como Apex Legends Respawn Entertainment después de sacar Titanfall 2 Tenía el proyecto de sacar Titanfall 3 Pero en ese tiempo llegó una ola de videojuegos Battle Royale Si bien estaba Fortnite por un lado Estaba Call of Duty por el otro con su Battle Royale nuevo Titanfall dijo y por qué no meter un Battle Royale Entonces Titanfall 3 fue descartado de su creación Y dijeron por qué no vamos a meter a todos nuestros personajes Ya tenemos armas, ya tenemos personajes Tenemos estructuras en el mapa Por qué los metemos a un Battle Royale Y eso fue lo que hicieron Ojo, se limitaron mucho en meter titanes Porque si bien los Battle Royale eran bastante buenos Por sí solo jugando sin tener tantas ventajas Imagínense tener un Titar en un Battle Royale Obviamente eso sería una voladera de cabeza gigante Pero con el tiempo llegó a ser descartada Lo que hoy conocemos como Apex Legends Viene siendo una continuación Al parte del lore de Titanfall Si bien no se dice que estén meramente relacionados Es más que obvio que sí Tenemos los personajes, tenemos las habilidades Tenemos las armas E inclusive tenemos por ahí Unas secuencias en Apex Legends Sobre introducción e historia de personajes Que nos dice que se ubica en el mismo universo Y obviamente es una continuación En estos días ha estado dando mucho revuelo Una noticia Que si bien nos sacó de onda a todos Nos tiene muy contentos Y es que los servidores de Titanfall 2 Multijugador regresaron Respond Entertainment Hizo una actualización a sus servidores Y por medio de redes sociales TikTok, Twitch, cosas así Se han estado subiendo videos Y subiendo gameplays De que se puede volver a jugar Entonces obviamente nosotros Vamos a volver a jugarlo Y si tú en algún momento Disfrutaste este gran juego Que neta es un pinche juegazo Y el precursor de Apex Legends Pues creo que no estaría De más que tú también Le eches un ojito Así es que ve a tu consola Actualice Titanfall 2 Pesa 30 GB Que mamame Si le metieron bastante Y métete a jugar Que ahorita los servidores están vivos No sé cuánto tiempo vayan a durar así Pero métete Métete y juega Porque neta Lo vas a disfrutar como antes Y ojo y eso chicos Cuídense mucho Nos vemos Adiós